Vivo borroso Si soy el hijo de mi ayer y el papá de mi mañana Solo quiero dejar de ver El color de mi pantalla Que mi mamá me extraña Tan solo quiero dejarte El duelo de mi alma Por verte en la mañana desde mi pantalla No me detiene Ya no me importa Quiero escuchar algo bueno en mis zapatos Dejar de opinar y de quejarme tanto Solo quiero respirar y después sentarme un tanto video Dejar de escuchar lo mismo en todos lados Un desfile amedrentado y sus amores lamentados Quiero escuchar por fin la calidad Si soy el hijo de mi ayer y el papá de mi mañana Hay algo de ti sin nada Vacío en tu mirada Te oigo tanto pero ya nunca te escucho No eres más que ruido Y un chingo de ver Soy el hijo de mi ayer y el papá de mi mañana Tan solo quiero respirar Y después sentarme un rato Solo quiero dejar de ver El color de mi pantalla Que mi mamá me extraña Yo solo quiero dejar de ver Yo solo quiero dejarte de ver Me debo de mirar Por verte en la mañana desde mi pantalla Que hay tantos mutas famosos Y no sé quién es, que no sé quién dice ser No sé si debo perseguir el mismo estado de desilusión Mirar y después sentarme un rato Hay algo de ti sin ver, vacío en tu mirada Que borroso son las pastillas, son los colores de mi pantalla Si soy el hijo de mi mujer, yo he papado de mi pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!